Nueve de diez de estos compañeros de clase asisten a la universidad. La tecnología avanzada de la que están aprendiendo ahora podría un día ayudar a cambiar el mundo. Estos estudiantes experimentan asistir a la escuela en un ambiente respetuoso y seguro. Están aprendiendo valores espirituales de por vida, al saber el valor de una educación católica. Para eso están sus padres. Descubre la importancia de una educación católica. Gracias por ver el video.